Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con XRP y también con Ripple. Pero antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading vamos a estar subiendo de entre 3 a 5 vídeos cada día hablando de diferentes proyectos cripto, ya sean pues por ejemplo Solana, XRP, Shiba Inu, Cardano y muchos otros criptoproyectos. Pero en donde también estamos subiendo contenido es en Criptomillonarios, en donde subimos un vídeo día sí, día no. Como veis llevamos ya una semanita aproximadamente trayendo contenido y hemos hablado de Shiba Inu, de diferentes cositas, de Elon Musk, de MrBeast y de cómo conseguir diferentes, bueno pues dinero por internet. Así que vamos a ir con la primera noticia que tenemos el día de hoy y es que fijaros lo que nos ha llegado a pasar. Han eliminado al token de XRP de la lista verde del New York DFS. En este caso la verdad que ha sido una locura y un experto legal está intentando buscar información. Y es que según Murphy presentó la solicitud de la ley liberal de información, no voy a leerlo así, no vaya a ser que YouTube por cualquier cosa quiera bloquear este contenido y como vemos nos dice por comprender por qué el regulador eliminó a XRP de su lista verde dos meses después de que un juez federal declarara que la moneda no era un valor y es que esto la verdad que ha sido algo bastante curioso. Como vemos, recordemos que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York envió ondas de choque al mercado de criptomonedas en septiembre luego de una actualización de su lista de tokens aprobados para custodia y cotización. En la actualización el regulador de Nueva York eliminó a XRP junto con dos docenas de criptoactivos incluidos Litecoin y Dogecoin. La eliminación del token de la lista verde provocó reacciones de los entusiastas de las criptomonedas dado que un juez federal de Nueva York dictaminó en julio de 2023 que XRP en sí mismo no era un valor y que no había ningún tipo de problema, es decir, se trataba de un proyecto legal. Como vemos, en consecuencia el abogado Murphy, conocido popularmente como MetaLawMan, dijo que presentaría una solicitud ante el New York DFS para obtener información que condujera a la eliminación del token de la lista verde, básicamente porque aún no han tenido una respuesta ni se sabe por qué ha llegado a ocurrir todo esto. Es más, este abogado está diciendo que va a emprender acciones legales contra todo lo que vienen siendo estos reguladores por el hecho de haber eliminado al token de su lista verde ya que hacer esto cuando otro juez federal y demás ya ha estado diciendo que el token en sí mismo no era un valor es saltarse, pues básicamente, todas las leyes y demás que hay en estos ciertos países. Lo primero que tenemos que decir es que el token criptográfico de XRP ha acabado cayéndose por sí mismo por toda la tendencia bajista que hay en todo el mercado cripto. Es decir, que esta noticia que hemos visto en este instante tampoco es que nos haya afectado como para decir que por culpa de ellos hemos perdido capitalización, que el token se va a cero o cualquier historia, no nos hemos visto tan afectados. Lo que sí que es verdad que cualquier noticia que sea mala a día de hoy, pues lógicamente gusta tener otra opción de decir, hey, pues vamos a quitar todo esto y vamos a tirar por otro gran camino. Como vemos, actualmente el token de XRP está en la zona de 0,51 habiendo llegado a subir un 2% en las últimas 24 horas, que para quien no lo sepa el token había llegado a estar por debajo de la zona de 0,51 incluso por debajo de la zona de los 0,50 el otro día habiendo llegado a desencadenar bastante pánico. Un informe muestra un aumento del 42% en los pagos de XRP a comerciantes globales. Como vemos, BitPay, un facilitador líder de pagos criptográficos que básicamente es una pasarela de pagos ha publicado un informe que destaca el volumen sustancial de pagos comerciales globales procesados a través de criptomonedas como XRP a lo largo de todo el año de 2023. Tener en cuenta todos estos datos nos hacen ver si realmente el token se está llegando a utilizar de manera normal dentro del mundo real entre diferentes transacciones de comercios y demás como teóricamente se decía que iba a llegar a ocurrir. Como vemos en el informe BitPay señaló que en 2023 más que nunca los usuarios utilizaron múltiples redes de blockchain para realizar pagos. Entre las criptomonedas de mayor rango utilizadas para fines de pagos globales teníamos a XRP como uno de los favoritos. Y es que según el procesador de criptopagos los entusiastas de las criptomonedas utilizaron XRP para facilitar 7300 pagos a diferentes industrias hasta un total de 113. Además también han destacado que este aumento ha sido un 42% respecto a otros años anteriores. Lo que nos hace ver que realmente poco a poco la gente está llegando a utilizar el token de XRP y que poco a poco vamos avanzando. Y encima por otro lado podemos llegar a ver como BitPay se está empezando a asociar con diferentes empresas conocidas con diferentes empresas de alto rango en donde básicamente está llevando al mundo criptográfico a la mano de cualquiera y esto a largo plazo nos va a ir muy pero que muy bien para todo lo que es XRP ya que conseguiremos un gran beneficio y una gran adopción. Por aquí tenemos este punto las TBDC y las monedas estables como el USDC observan pues básicamente el libro mayor de XRP en medio de una enmienda de recuperación. Y es que los validadores de XRP Letger votaron para aprobar la enmienda de XLS39 que busca introducir la función de Cloudback en la red de blockchain. La enmienda obtuvo el consenso de los validadores 4 meses desde su introducción. Y es que los datos de XRP Scan un explorador líder de XRP Letger muestran que la enmienda ha alcanzado un consenso de validadores del 85% superando pues básicamente el umbral requerido que habían llegado a poner en otras ocasiones que era del 80%. Por contexto de una enmienda al XRP Letger solo se puede aprobar si logra un consenso de validadores de más del 0,80 durante las dos semanas consecutivas. Y en este caso esto está siendo así. Entre los validadores más notables que votaron a favor de la enmienda se encuentra Ripple los exploradores de XRP Letger de Bitkom y XRP Scan y el intercambio de cifrado de BitTrue. Y es que a pesar de cruzar el umbral del consenso del validador requerido la enmienda del XLS 39 aún no estará disponible en XRP Letger ya que se espera la enmienda pues básicamente que llegue el día en la cual se puede llegar a aplicar que este sería el 8 de febrero. Por aquí tenemos esto nos dicen la función de Cloudback para quien no lo sepa introducida por los desarrolladores de Ripple X en octubre pasado brinda más un control y seguridad a los desarrolladores que crean y emiten tokens en XRP Letger la función permite a los desarrolladores recuperar tokens de los usuarios en algunas situaciones como cuando hay fraude o como cuando un usuario puede llegar a olvidar su dirección es decir que en vez de quedarse estos tokens que nadie puede llegar a rastrearlos que nadie puede llegar a hacer nada simplemente se los llevan y se acabó tenemos una manera de intentar llegar a recuperar todo esto incluso si te olvidas de tu contraseña podríamos llegar a volver a ceder a todo lo que viene siendo la propia cuenta esto por un lado va muy bien pero por otro al final pues estás dejando que tus criptoactivos de alguna u otra manera alguien puede llegar a tener accesos a todo ello y esto lógicamente puede llegar a desencadenar en algo de miedo y algo pues que se tiene que empezar a ver bastante bien y sobre todo que la gente tenga claro cómo va a funcionar todo y que no ocurra ningún tipo de error ya que si no se puede llegar a liar un gran caos y ya por último quería enseñaros esto de aquí el CTO de Ripple dice que los ganchos podrían representar un riesgo multimillonario para los usuarios dentro de XRP Letker y es que el comentario se produjo durante una entrevista en exclusiva en Coindesk donde el entrevistador investigó la exploración de la función de Hooks buscando información sobre su hoja de ruta y su importancia para las partes interesadas dentro de XRP en respuesta el CTO de Ripple reveló que Ripple obtuvo una participación mínima en el desarrollo de Hooks señalando que el equipo de Ripple reconoció su potencial prometedor durante las discusiones iniciales sin embargo el CTO expresó dos riesgos potenciales asociados con Hooks para el ecosistema de XRP en primer lugar subrayó el riesgo financiero sustancial que representa cualquier falla potencial en la característica que podría comprometer la integridad de todo el ecosistema y todo lo que han llegado a desarrollar dentro de XRP Letker y por otro lado como veis nos dice según el CTO de Ripple tales fallas sería un problema multimillonario para los inversores y para las partes interesadas dentro de todo el proyecto además Swart enfatizó que la importancia de preservar la función principal de XRP Letker como una plataforma de pago sólida debería de seguir en este punto y expresó su preocupación de que la adopción de Hooks pudiera transformar a XRP Letker en una red más parecida a Ethereum y básicamente considera que esto altera el propósito principal de todo lo que han llegado a querer generar de un protocolo de pago fluido y que no tenga ningún tipo de problema así que de aquí poquito podríamos llegar a tener todo el tema de las Hooks y demás disponible dentro de la MyNet de XRP así que nada chicos hasta aquí sería el vídeo el cual os traía para el día de hoy intentando traeros la última actualidad y todas las noticias que tenemos acerca de XRP y de la mismísima empresa de Ripple un saludo y nos vemos mañana a la misma hora y nos vemos